hola hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal comida de marruecos un hakemo hoy os traído una receta riquísima hoy os traído una receta de galletas fáciles muy muy ricas y también fáciles espero que os guste el vídeo no olvidéis de dejarme un buen comentario y también un buen like empezamos para los ingredientes que voy a utilizar como veis aquí tengo dos huevos tamaño mediano 250 gramos de mantequilla un vaso de aceite de jerasol o 150 mililitros un vaso de azúcar o 150 gramos 700 gramos de harina una pizca de sal un sobre de azúcar de vainilla de 8 gramos y también un flan de caramelo 2,5 gramos bismillah empezamos el bol echamos los huevos chicas y chicos aquí mi hermana está me ayudando para preparar las galletas he puesto aquí dos huevos el azúcar y también el azúcar vainillado y vamos a mezclar todo muy bien hasta que se derrite el azúcar luego añadimos el aceite y añadimos también la mantequilla y la pizca de sal ah ahora añadimos el flan y casi flan de caramelo puedes sustituirlo por dos trozos de almendras en polvo y luego añadimos la harina poco a poco hasta que obtengamos una masa ni blanda ni dura todos los ingredientes voy a dejarlos escritos en la caja de descripción chicas vamos a añadir toda la harina y luego partimos la masa en 4 bolas iguales chicas vamos a añadir toda la harina y luego partimos la masa en 4 bolas iguales chicas tirar la primera bola y la cortamos con un molde redondo o un vaso ahora chicas vamos a estirar la segunda bola y la cortamos también con el mismo molde pero de este lado chicas he estirado la tercera y la cuarta bola y vamos a cortarla con molde cuadradito y luego las colocamos todas las galletas en la bandeja del horno y las horneamos a 180 grados de calor arriba y abajo más o menos así 15 a 20 minutos importante que estén doraditas de los dos lados antes de meter las galletas en el horno vamos a untar estas galletas con la clara del huevo y también ponemos un poquito de almendras laminadas chicas chicos como veis yo voy a cocinar las galletas en el horno de marruecos horno de cas, también fuego lento chicas chicos como veis ya tenemos todas las galletas bien horneadas no están quemadas los tres modelos aquí tengo el chocolate blanco derretido en el baño amarillo también vidrios de chocolate y mermelada cualquier tipo de mermelada tienes en casa yo aquí tengo de fresa vamos a coger dos galletas cuadraditas ponemos un poquito de mermelada en el medio o también salsa de caramelo que tengo en el canal puede servir en esta receta voy a dejar el link abajo ahora vamos a remojar solo la mitad de las galletas en chocolate blanco y de la misma manera voy a seguir hasta que termine el primer modelo para el segundo modelo aquí tengo el chocolate negro también lo he derretido en el baño amarillo vamos a coger las galletas así redondas ponemos un poquito de chocolate y también medio nuez encima y para el último modelo de las almendras laminadas vamos a poner también la mitad con chocolate negro puedes poner también chocolate blanco si quieres lo que quieres chicos hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado como ves tenemos las galletas listas muy muy ricas crujientes y también tiene una pinta maravillosa espero que os guste el vídeo de hoy darle a like suscribiros al canal es gratis cualquier duda dejármela en los comentarios que digo todo si quieres ver más recetas de las galletas con horno sin horno galletas con huevo sin huevo en la caja de descripción y también en el primer comentario voy a dejar link de algunas recetas y 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